Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Liga, ya fecha número 12 de La Liga Belvillense de Fútbol. Hoy estaremos con el recorrido en Divisional A y Divisional B. En Divisional A, victoria de complejo aquí en el Estadio 23 de Mayo. Por parte de la Divisional B, Defensores de Juventud rescató un empate en la última del partido y se sigue asegurando la cima del torneo a falta de una fecha en esta etapa de clasificaciones. El comienzo de este programa es situándonos aquí en el Estadio 23 de Mayo, donde estamos en un complejo que ha tenido una semana difícil, una semana complicada. Luego de una derrota, de una fuerte derrota en condición de visitante ante Defensores de San Marcos. Dos a cero perdió allí y luego el día martes se decidió la no continuidad de Hugo Zayago como entrenador de esta institución. Tras una reunión de común acuerdo se ha decidido que Hugo Zayago no seguirá siendo el entrenador. Ese mismo martes, ya en horas de la noche, se ha confirmado a Pablo Di Tomaso como nuevo entrenador de complejo deportivo hasta donde finalice el campeonato complejo. Hasta ese entonces, cuando Di Tomaso agarró complejo, estaba fuera de los equipos clasificados hasta el momento en esta Liga Belvillense con el objetivo, claro, de meterse dentro de los ocho y clasificar hacia los cuartos de finales. Pablo Di Tomaso es ex entrenador de Defensores de Juventud con el inicio de sus trabajos allí, con el deseo ya desde hace un tiempo de poder ser entrenador de complejo, cumpliéndosele en este final de temporada. Dos partidos al mando de complejo por lo menos hasta las clasificaciones y el primero de ellos, complejo, enfrentando al Deportivo Leones. En este partido ya nos vamos a situar y nos vamos a meter un poquito en la previa en cuanto al panorama de este partido por la fecha número 12. Di Tomaso con un puñado de entrenamientos en sí, realizó algunas variantes desde los nombres y también en cuanto al posicionamiento del equipo dentro del campo de juego. Los nombres son que Quinteros, Benjamín Quinteros, regresa al equipo titular en reemplazo de Sebastián Zagretti, también el regreso de Juan Martín Rodríguez en reemplazo de Juan Martín Rinaldi en la saga central. Carvallo recupera su lugar como defensor por el lateral derecho del equipo. Una de las novedades es la de Joaquín D'Angelo pasando al sector medio como volante central, puesto en el que naturalmente lo ocupa y regresaba ya tras cumplir su suspensión con 5 amarillas, alta Miranda al equipo de complejo deportivo. El que salía en este lugar era el Cayo Cumbay, complejo arma un 4-1, 4-1 para enfrentar al Deportivo Leones que ahora comienza el compacto y lo repasamos ya en cuanto a nombres. Por parte del equipo visitante y para cerrar y ya para meternos en el partido, la baja de Gonzalo Castillejos, el goleador del Deportivo Leones, el goleador del equipo Triguero que la ha sentido muchísimo en los 90 minutos. Y de esta manera ya con este resumen nos metemos rápidamente en lo que son los primeros 45 minutos entre complejo y Deportivo Leones. No hace falta victoriar la escarapela, solo los días feriados o porque viene el mundial. No hace falta propezar la dicha ajena, brillar con la luz de otro, me suena medio crida. Y me da ganas de llorar, tus tantas ganas de agradar, simulando, canacheando, dibujas la sangre fría, sentimientos de canto. No levantes, falsa bandera de lo que no sentís, en esta foto no salís. No chabulles porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir. A la cancha de los árbitros, el principal Jesús Corzo, línea número 1 Nicolás Quevedo, línea número 2 Daniel Ancheta. Y el cuarto árbitro David Juárez aquí en el 23 de mayo en complejo Deportivo, cuando ya se preparaba el equipo local para saltar al campo de juego. Y lo hacía con el nuevo capitán, Dino Oliva en el arco en la defensa, la 4 para Franco Carvallo. La 2 para Nahuel Navalón, la 6 para Juan Martín Rodríguez y la 3 para Benjamín Quinteros. En la mitad de la cancha, la número 5 para Joaquín D'Angelo, como el sostén del equipo, un poquito más adelantados. El doble 5 acompañando Juan Altamiranda y Agustín Gómez. Por los costados, también como volantes ofensivos, Tomás Gaido y David Neira, única referencia de área. Emanuel Salvatierra, 4-1, 4-1. La primera disposición técnica de este hombre, de Pablo Di Tomaso, en complejo Deportivo. Y también la primera capitanía para Dino Oliva, en complejo Deportivo Sorpresa también. Mientras, salía el equipo visitante a la cancha, lo hacía con Tomás Quinteros en el arco. En la defensa, la 4 para Mauricio Luján. La 2 para Lucas Patric y la 6 para Gregorio Cisterna, completando la defensa con la 3, Matías Bazán. En la mitad de la cancha, la 8 para Matías Marinos y la 5 para Marcelo Guzmán. La 10 para Federico Balcels y la número 11 para Enzo Jiménez. En la delantera, con la 7, Tomás Alessandría, junto al número 9, Aldo Guzmán. Mientras, se realizaba el sorteo de capitanes y ya todo se disponía para el inicio del partido en el Estadio 23 de Mayo. Complejo ante su gente y con una buena cantidad de parcialidad visitante para el partido. Movía el Deportivo Leones, movía el Chelo Guzmán hacia la derecha, buscándolo a Enzo Jiménez. Y complejo que rápidamente va a presionar alto a Deportivo Leones. Juego que le va a durar algunos minutos con un complejo demasiado intenso. Y arrinconándolo al equipo visitante que se va a terminar acomodando también en el campo de juego. La primera llegada es de Complejo Deportivo en esta salida del Chelo Guzmán. Errónea, el que aprovecha, era Salvatierra. El remate que intentaba hacer cruzado mientras se imponía el número 6, Gregorio Cisterna. Otra vez Complejo que presiona alto en esta jugada con Franco Carballo. El centro para Salvatierra, cabezazo. Lo quiso poner al lado del palo. Excelente era la definición de Salvatierra que dejaba sin nada que hacer el arquero Quinteros. Apenas unos centímetros desviada salía la pelota. Y Complejo que no podía estar ganando. Mención especial y aparte para el anticipo y centro espectacular del Pocho Carballo. De gran partido ayer el número 4 de Complejo Deportivo, recuperando también la confianza. Ahora el que respondía ya un poco más cómodo en el partido era el Deportivo Leones. El que sacaba de esta manera medio rara era Nahuel Navalón. Tira la pelota hacia atrás. Su arquero Dino Oliva que tomaba el balón e intentaba salir rápido con la contra. Otra vez intentaba el Deportivo Leones y otra vez Dino Oliva que sale rápido con el contragolpe. Ahora sí lo encuentra David Neira a la espalda de Bazane. Se apura en esta Neira cuando estaba sin fuerza ya porque había trastabillado. Quería rematar para sorprender. No sorprendía ni remataba bien. Por eso Complejo que no podía llegar con peligro. Ahora el que llega con peligro es el Deportivo Leones. En 17 minutos ya manejaba el partido por lo menos gestionando en la mitad de la cancha. Era un poquito más que Complejo. Dino Oliva que salvaba sobre el fondo lo que podía ser amenaza de Deportivo Leones. Que ahora salía con Gregorio Cisterna desde abajo moviendo la derecha con Enzo Jiménez. Se juntaba con Aldo Guzmán. La floja resistencia de Nahuel Navalón que termina en el centro de Guzmán. No puede ser aprovechado por Tomás Alessandria que se pierde un gol increíble dentro del área chica. No la llegó a empujar. El hombre del equipo Triguero a la espalda de Juan Martín Rodríguez. Iba esta pelota que nunca miró Rodríguez. Ahí cuando lo miró ya se le desprendía a Alessandria y no podía llegar a sostenerlo. El negro que perdía la marca no lo podía aprovechar de todas maneras el Deportivo Leones. Que en 17 minutos llegó, también en 18 minutos y ahora en 19 quiere salir desde abajo fuerte. La entrada de Juanse Altamiranda sobre Gregorio Cisterna. La primera amonestación del partido es para Altamiranda que venía de cumplir fecha por 5 amarillas. Y ya se gana la sexta en esta decimosegunda fecha del campeonato a instancias del árbitro Jesús Corzo. 19 minutos y un complejo que estaba pausado en el partido. Y un Deportivo Leones que aprovechaba justamente esta ocasión. La pelota de Valsens en profundidad buscándolo a Alessandria. Llega hasta el fondo a Alessandria y el centro perfecto atrás para Marinosi. La agarra mordida y complejo que seguía ahí caminando en la cornisa. Y Deportivo Leones que seguía desaprovechando cada una de las acciones ofensivas que estaba generando. En la mitad de la cancha se junta ahora Aldo Guzmán con Federico Balcells. La pelota para Jiménez y espera este a Balcells para que pase. Aprovecha su desmarque para recortar hacia adentro y rematar. Bien ubicado estaba Dino Oliva que sostenía la pelota y rápidamente había que ampliar el foco. Porque siempre sale con la contra rápida el arquero de Complejo Deportivo. Otro anticipo ahora de Franco Carvalho. Ahora jugando con Altamiranda. Este para Salvatierra la fórmula del gol. Excelente definición de David Romero Neira. El autor de la apertura del marcador para Complejo Deportivo. Porque así es el fútbol. Porque así es este hermoso deporte cuando Complejo sufría. Y Deportivo Leones estaba jugando cómodo en el partido. La jerarquía marca la diferencia a favor para Complejo. ¿Por qué la jerarquía? Altamiranda viendo rápido el desmarque de Salvatierra. Este con un pivot perfecto para la llegada de David Romero Neira. Que tuvo todo el tiempo del mundo para definir totalmente habilitado ante la salida de Tomás Quinteros. Como alguna vez lo dijo el Diego. Con el cuerpo amagaza hacia el otro palo. Y la pone saca al primero. ¿Se acuerdan cuando se lo recomendaba Harry Kane? Bueno lo tomó en esta ocasión David Romero Neira. Era excelente la definición del goleador de Complejo. Que ponía arriba 1 a 0 a la C. Y ahora a jugar otro partido. Porque Complejo ya con el resultado a favor iba a hacer otro en este encuentro. Pero también se salvaba en esta jugada anterior. Ahora el que llega por arriba es la C. Con este cabezazo del Juan Martín Rodríguez. Por arriba del travesaño la tiraba. Saltaba un poquito antes. Porque si no era clarita esta para Complejo Deportivo. A los 44 amarilla fíjense que fuerte entrada esta de Mauricio Luján. Sobre Tomás Gaido que se revuelca del dolor. La primera amarilla en la visita se la sacan al número 4. Mauricio Luján así lo entiende Jesús Corzo. El árbitro del encuentro en una primera parte. En la que Complejo se va a los vestuarios. Ganando por 1 a 0 en los primeros 45 minutos. El gol lo marcó David Romero Neira. Y está haciendo valer la localidad que era algo que Complejo extrañaba. Final del primer tiempo. Complejo se lleva un gran premio. Al entretiempo ganando por 1 a 0. Convirtió su gol en el momento en el partido que peor le estaba pasando. No es que estaba sufriendo constantes ataques del equipo visitante. Pero Complejo no tenía la pelota y dejaba algunos espacios en defensas que el Deportivo Leones tímidamente estaba aprovechando para lastimar a Complejo Deportivo. Cuando el equipo de Di Tomaso no tenía la pelota aprovechó un contragolpe con su jerarquía para poder abrir el marcador. Alta Miranda salió con el juego limpio por abajo buscando el pivoteo de Salvatierra. Este lo dejó solito a Neira la fórmula del gol para Complejo Deportivo. La gran definición de David Romero Neira para adelantar a Complejo en el marcador. A partir de allí el equipo local mejoró en cuanto al juego en los últimos 10 minutos de este primer tiempo. Se encontró con la pelota, volvió un poco a la presión alta y a la intensidad que había tenido en los primeros 5 minutos y se terminó sintiendo cómodo. No superando a Leones, pero sí sintiéndose cómodo en esta primera parte y además yéndose al entretiempo a descansar con el resultado en su favor, con lo bueno que eso es. Y ahora ya con esta introducción nos vamos a ir rápidamente nuevamente al 23 de mayo aquí a esta cancha para ver el complemento entre Complejo y Deportivo Leones. Modificaciones en el equipo Triguero antes de comenzar el segundo tiempo. Joaquín Luján a la cancha en lugar de Mauricio Luján. Diego Quinteros en lugar de Matías Bazán sacaba a los laterales. Andrés Garrone, el entrenador del equipo visitante. La pelota es de Complejo para comenzar el segundo tiempo. Acción en el 23 de mayo. La pelota de Joaquín D'Angelo buscando rápidamente a Tomás Gaido. En el segundo tiempo ya un Complejo parado en ataque. Que por lo menos es lo que se podía prever en esta primera jugada del partido. Aldo Guzmán que iba a buscar la pelota no llegaba. Había salida para Complejo que va a tener la primera llegada de peligro. ¿Con quién? Con Salvatierra de cabeza anticipando el primer palo. Cómodamente recibía de todas maneras el arquero Tomás Quinteros y salía con la pelota controlada. Ahora el que va a llegar es el Deportivo Leones. Contragolpe a pelear ahora Aldo Guzmán con Joaquín D'Angelo. Lo aguanta, lo cierra D'Angelo y tiene que retroceder ahora el equipo Triguero. Se saca, despeja Altamiranda y la pelota del Chelo Guzmán que cae buscando a Aldo Guzmán. Pero encuentra las manos del arquero Dino Oliva. Complejo que tenía que salir desde el fondo también con pelota controlada. No encontraba los espacios del Deportivo Leones y vamos a ver como cada vez tiene menos recursos para ir a buscar la igualdad. D'Angelo que movía a la derecha. Complejo que llegaba ahora con Neira. El que reclama por adentro era Salvatierra de todas maneras. La idea de Romero Neira estaba buena. Pasó muy cerquita del palo derecho. La definición fue apenas desviada. Otra vez llegaba Complejo con peligro al área del Deportivo Leones que ya dejaba serios espacios en el fondo. Aquí no había nada. En realidad de Lucas Patrick sobre Tomás Gaido que apenas abría los brazos para poder ganar la posición de la pelota Patrick. Se tiraba a Tomás Gaido. El árbitro entiende que había falta del número 2. Por esto que vamos a ver aquí. Fíjense cómo quiere abrir los brazos. Apenas impacta, apenas rosa con el rostro, con el cuello encima de Tomás Gaido. No había nada. Para mí en esta ocasión el árbitro entendió que había falta salida para el equipo local. Ha amonestado Valsels y esta pisadita que sí de Lucas Patrick aprovechando que el árbitro no la estaba viendo. Había una pisadita sobre Tomás Gaido que le decía al cuarto árbitro en esta ocasión, David Juárez, vos la viste. ¿Y qué le reclamaba? Esto que vemos acá. Fíjense cómo con la punta de su botín lo pisa adrede al número 10 de Complejo Deportivo que nuevamente se revuelca. Ahora sí al otro lado pidiendo la expulsión del número 2 que el árbitro no la iba a definir. Cambio en Complejo Deportivo a la cancha Maximiliano Sagretti en reemplazo de Joaquín Dancero. Quien pasaba a la mitad de la cancha era el Pocho Carvallo. De buen partido, reiteramos, ya lo habíamos dicho en el primer tiempo, le tocó cambiar de posición y también lo hizo bien. Juan Gallerillo a la cancha en lugar de Matías Marinosi, el número 8 del equipo visitante, seguía metiendo cambios ofensivos buscando la igualdad el equipo triguero. Buen anticipo de Nahuel Navalón que va hasta el fondo. Hay falta que correspondía a Complejo pero el árbitro cobraba al revés. Increíblemente cobró mano de Navalón que aquí se pelea con todo Deportivo Leones y esto le va a traer muy malas noticias a Complejo Deportivo. ¿Por qué? Porque de esta jugada injusta, porque era falta para Complejo Deportivo, era falta para Nahuel Navalón, el árbitro va a terminar sacando dos tarjetas amarillas. Una aquí que vemos para Nahuel Navalón, ya anotada también en la liga, y la otra para este hombre, Gregorio Cisterna. Amarillas para dos lados, pero ¿qué pasa? Nahuel Navalón se pierde el próximo partido tras llegar a la quinta amonestación en Complejo Deportivo. Tendrá que definir su clasificación la C sin su defensor central Nahuel Navalón. Llegaba ahora el equipo visitante con este tiro libre de Balcelsa, apenas desviado por arriba del travesaño. Defendía de todas maneras Dino Oliva vía córner que correspondía al equipo visitante. La amarilla ahora se la ganaba Tomás Gaido en Complejo Deportivo al número 10 que tenemos allí en pantalla. Mientras, Complejo realizaba variantes. A la cancha Juan Martín Rinaldi en lugar de Juan Martín Rodríguez para reforzar la defensa con altura. También a la cancha Facundo del Bianco en lugar de Tomás Gaido por el sector izquierdo. Y también a la cancha tres modificaciones así de un saque Claudio Cumbá en reemplazo de David Neira. Y estas tres variantes le van a dar rápidamente resultados a Complejo Deportivo. Que a los 30 minutos ya va a poner a correr Cumbá a Del Bianco. Los dos recién ingresados. Del Bianco va hasta el fondo, levanta la cabeza. Al ver que no tiene un centro claro adentro, perfectamente decide regresar. Pelota para Gómez que ya lo ve picar al vacío a Cumbá. La definición es precisa. La definición es perfecta para poner el 2 a 0. Y con apenas un puñadito de minutos en el campo de juego, el Cayo Cumbá decía que Complejo Deportivo se ponía a ganar 2 a 0 en condición de local. Y en este segundo tiempo Complejo ya lo merecía porque sostenía al Deportivo Leones. No le daba opciones en su defensa. Y además atacaba aprovechando los espacios que el equipo Triguero dejaba en el fondo. Bien la hizo Facundo del Bianco aquí, no rifando la pelota con un centro a nadie. El pase de Gómez es para aplaudir. Perfecto ya encontrando al espacio, al vacío a Cumbá. El gol de Complejo fue muy bueno. Se ponía de esta manera 2 a 0 Complejo Deportivo sobre el equipo Triguero. El décimo segundo, hasta este momento la tabla de posiciones vencía al tercero. Y de esta manera se metía dentro de los equipos que están clasificando dentro de los ocho mejores. Por eso era tan festejado el triunfo en condición de local. Dos cambios ahora en el equipo visitante. Uno de ellos es este que veíamos, Luis López, en reemplazo del Chelo Guzmán en la mitad de la cancha para el equipo visitante. Y ahora Complejo que va a jugar con uno de más. ¿Por qué? El contragolpe con el Cayo Cumbá y aquí el recién ingresado. Apenas unos minutos en el campo de juego. Eugenio Canavecio que se va a ir expulsado por esta patada criminal y encima se sorprende. Fíjense, Roja va a decir ahora. Sí, muchachos, Roja. Cortaste justamente lo que podía ser el tercer gol de Complejo Deportivo y además con mucha agresividad. Expulsado Eugenio Canavecio en el equipo de Andrés Garrone. Mientras Complejo seguía moviendo el banco de los suplentes, el último era Diego Aguirre en lugar de Manuel Salvatierra, el más aplaudido en la tarde del 23 de mayo aquí en Justiñano Pose. Complejo Deportivo que va a tener ahora en el cierre del partido. Varias chances más para ponerse en ventaja. Fíjense qué vivo, qué despierto aquí Diego Aguirre para poner el pase al vacío buscándolo al Cayo Cumbá que se demora en la definición, quiere eludir al arquero. Lo adivina Tomás Quinteros que se queda con la pelota. Cumbá que hizo el segundo va a quedar ahora seguramente con algún resguemor porque va a errar muchos goles en este cierre de partido. Aquí el que la hace muy bien es Carvalho. Mete adentro la pelota para Cumbá que pelea con Lucas Patric. Tenía del bianco por el sector izquierdo pero decide la personal. Va a Cumbá que define en está bien pero encuentra al bulto. A Tomás Quinteros lo tapa perfecto. El arquero Deportivo Leones se salvaba nuevamente aquí el equipo triguero que ya era un festín. Abajo dejaba todo tipo de lugares para que el complejo pueda ampliar el marcador. Teniendo en cuenta la diferencia de gol en la clasificación, complejo creo que podría haber gozado de un gol más. Eso sí le iba a servir mucho. Aquí es Altamiranda el que demora en el pase luego lo da mal pero recupera y a quien encuentra otra vez solito a Cumbá. Que hace dos de más en esta y en esta y ya aprovechó para achicarlo el arquero Tomás Quinteros. Se quedó sin espacios. Él solito se dejó sin espacios. Cumbá aproximándose tanto al arquero Quinteros que tapó el remate del goleador de complejo. Por eso el partido terminaba 2 a 0. Va a haber tiempo para una más. Es este tiro libre que termina en córner pero el árbitro va a decir no hay tiempo para más. El Justiniano posee complejo. Volvió a la victoria de local luego de la primera fecha. Tardó mucho pero los tres puntos sirven para meterse entre los ocho mejores. Final, final, final del encuentro. Gran triunfo de complejo deportivo en condición de local. Gran triunfo porque debuta y Tomaso como entrenador con esta victoria. Algo muy importante para renovar la confianza del equipo. Y además porque complejo estando décimo segundo más de todo por la diferencia de gol. Estando en paridad de puntos con muchos equipos en esta divisional A. Le terminó ganando al tercero en la tabla de posiciones. Y eso mirando hacia futuro demuestra que hoy en la Liga Bervillense cualquiera le gana a cualquiera. ¿Y por qué pensamos en esto? Porque complejo ganando este partido se posicionó dentro de los ocho mejores equipos de esta divisional A. Hasta el momento complejo está clasificando y depende de sí mismo para en la última fecha poder lograr la clasificación hacia los cuartos de finales. Lo hizo además en un segundo tiempo que complejo definitivamente jugó mejor. Jugó bien complejo deportivo que fue un equipo sólido en el fondo. No lo pudo lastimar el Deportivo Leones que tuvo algunas llegadas a cuenta gotas. Más con empujes que con ideas claras el equipo de Garrone. Y complejo deportivo que con tantos espacios en su favor aprovechó los contragolpes. Marcó con Kumbá y después con Kumbá también erró muchísimos goles en el cierre de este partido. Y seguro se pone a pensar en la diferencia de gol. Podría haber sido muy necesario e importante que convierta algún gol más complejo deportivo pensando en una mejor posición en cuanto a las clasificaciones. Lo bueno con lo que se tiene que quedar complejo es que abrochó nuevamente en condición de local un nuevo triunfo que no lo hacía desde la primera fecha ante Bell. Y ahora ya con otras expectativas se enfrentará la última fecha en una cancha totalmente difícil que será la de Argentino de Belville. Complejo tiene chances de meterse dentro de los cinco mejores incluso de esta Divisional A en la próxima fecha. Y de esta manera cerramos con el análisis futbolístico y nos vamos ahora a algo que no teníamos hace mucho en esta edición de la Liga. Vamos a sumar un testimonio. Estuvimos al cierre dialogando con Pablo Di Tomaso, nuevo entrenador de complejo deportivo que analiza también un poco lo que es la victoria de complejo. Y también le sumamos el testimonio para conocer un poco más al entrenador con esta nueva posibilidad y oportunidad que ha tomado para estas últimas dos fechas. Escuchamos el testimonio del nuevo entrenador de complejo, Pablo Di Tomaso. La situación lo premiaba, teníamos que ganar este partido y también el que viene. No solamente para pesar de clasificar sino por el tema de la zona de descenso, alejarnos lo más posible. Y al alejarse de la zona del descenso automáticamente nos va a dar chance de clasificar. Bueno Pablo, ¿cómo viste el partido? Dividiendo en primer tiempo y segundo tiempo que se lo vio un poquito más cómodo o complejo por lo menos desde afuera. ¿Qué análisis haces? No, mira, antes que nada el análisis es que Atlético es un equipo de verdad que muy duro. Tiene muy buenos jugadores, saben a qué juegan. Creo que la idea nuestra fue, en el principio, por toda la situación, cómo se venían los chicos, de lo que pasó en la semana, venían muy golpeados ya de otros partidos que no se les dio. Yo creo que les costó el primer tiempo adaptarse y ir de a poquito entrando en confianza. Quizás por eso también nos costó un poco, pero el rival influyó mucho. Pero tuvimos temple para aguantarlo en los momentos difíciles, sin que nos conviertan y eso nos dio oportunidad para después del segundo tiempo, obviamente después del primer gol, entrar con más confianza. ¿Fue eso? ¿Después del primer gol se sintieron un poquito más cómodos y pudieron soltar el juego? Sí, por eso te digo, lo mental pasa por ahí también. Quizás se tenía un poco en contenido de no errarle, de no cometer errores para que no nos hagan gol y eso quizás inconscientemente te ata. Pero bueno, después del gol quizás se soltaron y bueno, pudimos desarrollar un poquito mejor el juego. Pablo, contanos un poquito, ¿con qué te encontraste en tu llegada aquí a Complejo Deportivo? Ya hablando un poquito más en lo general, digamos, en cuanto a equipo, ¿con qué te encontraste? No, la verdad que el grupo humano es muy bueno. Me encontré con unos chicos que con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de revancha, como te dije antes, por la situación que han vivido todo este tiempo. Así que no venía la hora de que llegue el partido de hoy para poder tener o lograr un triunfo como este para la semana que viene, digamos, trabajar más tranquilo. Yo le expliqué que mucho no podemos hacer por el poco tiempo, que bueno, iba a pasar por una cuestión más mental que futbolística, me parece. Y bueno, por lo que te dije antes, pasó así. Nos costó soltarlo, pero bueno, yo creo que el partido que viene también, si bien va a tener una semana para trabajar, también va a pasar por lo mental. Que ellos estén seguros y confiados en lo que hacen. Bueno, en esta oportunidad, digo, venías siguiendo la campaña de Complejo, en cuanto a nombres, en cuanto a funcionamiento, porque ya llegaste y en primeros entrenamientos cambiaste algunas, modificaste algunas cuestiones del equipo. D'Angelo de 5, Navalón de Central, digo, venías siguiendo y era eso lo que querías cambiar? Sí, yo veía que quizás en nuestra cancha, acá en Cancha Complejo, al ser bastante grande en dimensiones, quizás costaba un poquito más. Entonces lo que busqué es tratar de tener un medio campo un poco más dinámico, un poquito más de marca. Pero bueno, la solución que encontramos fue esa. Casi que no lo entrenamos, por eso quizás también mucho desacople, mucho desentendimientos. Lo entrenamos el viernes y así lo propusimos para hoy. Quizás este tipo de táctica con correr el tiempo se pueda hacer mucho mejor. Bueno, difícil será el próximo domingo definir en la cancha de Argentinos de Belville. La conocés, ya has ido varias veces en este último tiempo con defensores. Digo, es una cancha difícil y el rival también es duro, ¿no? Las dos cosas, es una cancha difícil y el rival muy duro. Que está en la misma condición que nosotros, tiene que ganar por clasificar, así que va a ser un partido bastante duro. Y bueno, confiamos en nosotros de que podamos sacar un buen resultado. Bueno, Pablo, por dos partidos, asumís como entrenador de complejo. Mirando más adelante, ¿qué hay en el futuro? Lo único futuro que puede haber es pasando estos partidos y llegamos a clasificar. Después hay en más, bueno, dependerá de la comisión, de lo que decidan y bueno, también de algunas posturas nuestras si nos ponemos a acuerdo. ¿Tenés ganas de quedarte y seguir trabajando en el club? Sí, sí, me gusta. Es lo que quiero, por eso tomé. Sentía que me faltaba algo cada domingo, así que yo sabía y era consciente de la situación en la que estaba complejo y lo que tomaba. Pero bueno, no lo dudé y lo tomé. El testimonio de Pablo y Tomaso ya metiéndose en lo que será la próxima fecha ante Argentino de Belville. Rival complicadísimo, cancha durísima para complejo deportivo que allí tendrá que definir su clasificación hacia los cuartos de finales. Como noticia importante, Silna Balón, que ha llegado a la quinta amonestación aquí en condición de locales. De esta manera cerramos con este primer bloque de la Liga. Nos vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria. Al regreso nos vamos hacia Defensores de Juventud. Allí el equipo de Justidad de Oroz estuvo visitando a Firpo de San Marcos y con ese compacto vendremos.